Hola Vamos a ver Icon Icon con Andem Móntate en el Andem Creo que esta es la que nada más canta Bobby con mi ahí, verdad? Si, el doble B El doble B Andem Doble B El 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 doble B Los fans Todavía no tienen nombre No soy Iconic Iconic Oye si I like it Me gusta mucho Como cuando no te dan el permiso Oh si ¿Episodica? Para mostrar la marca Pero ahorita la una decía Supreme Creo que es la cara del tipo Por ese pasito lo están haciendo mucho Que es así para atrás Ah El recuito Chiberi Y tienen perritas Y tienen perritas y nada mas sale Tienen perritas La verdad es que esta combinación es muy buena Este... Ya en el pasado vimos a GD and Top Vimos a GD y YB O sea GD y Teyam Y ahora tenemos a Double P que es O-B-E-B-I Y bueno Hasta ahora lo que veo me gusta Pero siento que Necesitan mas Más que? Más unidades Más canciones Más Más marca personal Trabajo Si Más Que te digas wow Es Double P Pero es que es tu primera vez Es que claro Yo se que es la primera vez No? De debutar No me puedo poner muy exigente Pero es que Osea desde ya tienen que trabajar Misa Misa Química Yo estaba esperando este reggaeto ¿Estabas esperando ese reggaeto? Si Tiene la coronita Eso no es el sombrerito del traje típico Si Es de la coronita coreana ¿Qué me gusta? Que no suena serings no me explica la canción ahora sí salieron ellos otra vez siiiiiiii porque de Ambrano hay con complensas Oh, esa sotea me recuerda el video de Chynie rindindo Cuando te compras la azotea para hacer reggaetón. Ya, se le pegó. Así sí. Ya, le pegó el... La hurra. Así sí, reggaetón. Bien, sí. Así sí. Y que ese reggaetón sí me gusta. Sí. Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, ya. Ay, me dolió. Ay, a mí también. Bueno, ¡Chao! ¡Chao! No, no, no.